Para beneficio del Gremio de Comunicadores de Veracruz y de todo México, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna presentó una iniciativa que reforma las leyes del Seguro Social y General de Salud para garantizar la seguridad social y acceso a la salud de los periodistas que trabajan por su cuenta. La iniciativa de Gutiérrez Luna le da respaldo legal y certeza jurídica constitucional a la instrucción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que en el gobierno de la Cuarta Transformación todos los periodistas independientes cuenten con atención médica y seguridad social. Serán más de 6.000 trabajadores de la comunicación de todo el país que serán beneficiados con este programa que obliga al IMSS a brindar seguridad social a periodistas independientes. El programa, anunciado por el presidente López Obrador el pasado Día de la Libertad de Expresión, otorga seguro de enfermedades y maternidad, seguro de riesgos de trabajo, seguros de invalidez y de vida, seguro de retiro, cesantía por edad avanzada y vejez, seguro de guardería y prestaciones sociales. El legislador turnó a la mesa directiva este proyecto de ley para garantizar los accesos a la salud con servicios médicos a los reporteros y hacerle justicia social a uno de los gremios más olvidados en pasadas administraciones de gobierno. Informo para Radio Bemba, Veracruz, César Orozco.